La directora de la Escuela República de Venezuela recibió este día por parte de la Municipalidad de Choloma Cortés, presidida por el alcalde Gustavo Mejía, un aire acondicionado que será de mucha utilidad en uno de los salones de clase de dicho centro educativo. La profesora muy contenta agradece este gesto tomado por el Edil Cholomeño. Sí, fíjese que estamos muy agradecidas con la Corporación Municipal, sobre todo con el alcalde Gustavo Mejía, porque él nos ha brindado el apoyo a nuestro centro educativo y ahorita pues nos están entregando lo que es una unidad de aire acondicionado para aclimatizar una de nuestras aulas de clases. ¿Cuántos son los alumnos que van a ser beneficiados? Tenemos una cantidad de 270 alumnos y contamos con los tres ciclos. La colaboración por parte del alcalde nos catima esfuerzos para seguir apoyando la educación en el municipio. Pues fíjese que nosotros le podemos confirmar que así es, el nos catima esfuerzos, porque nuestro centro educativo ha sido muy beneficiado durante su periodo de gobierno, ¿verdad? En nuestra escuela ahorita se hizo la instalación eléctrica del escenario con donación de la Corporación Municipal, también con una cuadrilla, ¿verdad? Que nos están reparando muros, nos están reparando cercos, ¿verdad? Donación de cemento, materiales de construcción y ahorita pues con una unidad de aire acondicionado. Se terminó el abandono. Así es, nos sentimos muy satisfechos como centros educativos, ¿verdad? Tener el apoyo del gobierno aquí del municipio, sí, del local. Así es.